¿Qué es la Iglesia de Chiapas? En la historia de México, quienes hoy tenemos la responsabilidad de representar al pueblo y a la nación, tenemos que enarbolar ello con nuestro voto. Y voy a la historia del artículo 27 constitucional, el que es producto de la lucha de miles de hombres y mujeres que nos dieron patria. Patria que hoy se pretende asesinar. Soberanía que hoy se pretende vender. ¿Qué digo vender? Regalar a extranjeros y a la iniciativa privada. El artículo 27 constitucional es un artículo fundacional de nuestra nación, plasmado en la Constitución Federal de 1917. Como resultado de nuestra Revolución Mexicana, donde perdieron la vida más de un millón de connacionales. Quedó en este artículo establecido el dominio de la nación sobre el petróleo. En razón a que Porfirio Díaz había entregado el petróleo a extranjeros. Les había entregado no sólo el suelo, sino el subsuelo al estilo de la legislación anglosajona. Los constituyentes, entre ellos el presidente Carranza, lo aprobaron de manera patriótica, como deberíamos mantenerlo el día de hoy. Los constituyentes, sin dar oportunidad a nada, estando en la ciudad de Querétaro, la cual estaba lleno de agentes, de representantes de gobiernos extranjeros y de representantes de las compañías petroleras extranjeras. Algo que suena muy actual. Casi en sigilo, el artículo 27 fue el último artículo que se aprobó. Desde luego, las transnacionales se inconformaron, porque fue sin duda alguna una decisión que sentó las bases para hacer de nuestros recursos naturales una palanca de desarrollo nacional hasta nuestros días. Era tanta la presión, porque ya estaban las compañías petroleras explotando el petróleo en México, en una vasta extensión del territorio, sobre todo en la costa del Golfo, y ello había generado que existiera un Estado dentro de otro Estado. Imagínense, las transnacionales poseían guardias blancas, hacían lo que querían, por ello no se pudo llevar a cabo la aprobación de la legislación reglamentaria en aquella época. No se pudo, durante muchos años, aprobar las leyes secundarias para aplicar el artículo 27 constitucional. Y parece un contexto muy actual, la presión que ejercieron y que ejercen las grandes petroleras extranjeras sobre Peña Nieto, un gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional. No pudieron el presidente Carranza, ni Obregón, ni Calles, poder reglamentar el artículo 27 constitucional. Es hasta que asume la presidencia el general Lázaro Cárdenas, a quien hoy se les está olvidando honrarlo, que en la noche del viernes del 18 de marzo de 1938, cuando se presentó ante los medios de comunicación para anunciar uno de los hechos más trascendentes en la historia de nuestro país, como fue la expropiación petrolera. Gracias al concurso de todas y todos los ciudadanos mexicanos, nuestros ancestros y ancestras, que si hoy volvieran a vivir, se volverían a morir. Solo de ver lo que se quiere cometer. Compañera diputada, su tiempo de cinco minutos ha concluido, por lo que le solicito concluya su participación. Con fundamento del artículo 115 del reglamento interno, solicito que se extienda el plazo, diputado presidente. Esta presidencia, con fundamento del artículo 115 del reglamento interior, le concede, diputada, un tiempo más de diez minutos. ¿De cuánto, perdón? Diez minutos. Gracias, diputado presidente. Ante la expropiación, Nelson Rockefeller, propietario de la transnacional Standard Oil, viajó a México para negociar un acuerdo, pero Cárdenas no dio marcha atrás. Además, la Standard y Shell, empresas petroleras transnacionales, que se habían repartido el territorio mexicano, atribuyéndose la primera, el norte del país, y la segunda, el sur, no solo se negaban a aceptar las resoluciones de la Suprema Corte en la aplicación de las leyes laborales mexicanas, sino que además habían arrasado los yacimientos de la famosa Faja de Oro, ubicada al norte del Veracruz. A una velocidad vertiginosa, obligaban a los mexicanos a pagar por su propio petróleo, precios más altos que los que cobraban en Estados Unidos y en Europa por ese mismo petróleo. Los contratos de explotación, este es un tema fundamental y que hoy tiene mucha actualidad, se previeron en la red reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, expedida por Manuela Vila Camacho en 1941. A través de esos contratos, el contratista explotaba el fondo petrolero, adquiría los productos y los vendía. Se trataba, como puede verse, de una incongruencia manifiesta con la letra y el espíritu de la Constitución que prohibía las concesiones, porque la finalidad de la norma constitucional aprobada en 1940 era la de excluir a los particulares de la explotación del petróleo. En 1949, el presidente Miguel Alemán abre la posibilidad a que haya contratos. Les llaman contratos de riesgo y entregan a compañías extranjeras toda la franja del Golfo. En noviembre de 1958, el presidente Ruiz Cortines promulgó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, la cual derogó la contrarreforma de Ávila Camacho y restituyó la legalidad constitucional al agregarle al artículo 27 constitucional un texto para no permitir las concesiones en las labores de explotación del petróleo y de la explotación petrolera. Ni concesiones ni contratos. Fue el estandarte en esta época y confirmó la exclusividad de la Nación para llevar a efecto la explotación de esos productos. Como podrán observar, la pretensión de dañarse de nuestro petróleo no es reciente. Durante muchos años, las transnacionales han intentado despojarnos de nuestra riqueza natural. Con Felipe Calderón, gobierno encabezado por el PAN, se intentó una contrarreforma para abrir las puertas a la iniciativa privada. Y fíjense, las empresas petroleras escogen dentro de la clase política a sus principales alfiles para cuidar sus intereses y la pregunta es, ¿quién cuida los intereses de México? Y qué histórica ironía. El 27 constitucional fue el resultado de la Revolución Mexicana y el partido político que se dice heredero de los ideales revolucionarios en estos días y hoy está traicionando dichos ideales. Primero, haciendo las modificaciones a sus documentos básicos y hoy avalando dicha reforma con el Partido Acción Nacional, con el Partido Verde Ecologista y con el Partido El PANAL. Ahora bien, después de este contexto histórico, ¿en qué consiste principalmente esta reforma? Muy sencillo, quitarle al 27 constitucional la prohibición en materia de explotación petrolera para otorgar contratos de utilidad compartida. Es decir, las empresas van a poder perforar nuestro suelo, obtener petróleo y llevarse las ganancias sin tener que dejar un solo peso para nuestro país. Y se les podrá otorgar contratos de hasta 25 años para explotar, de encontrar yacimientos petroleros, sí que tengan que otorgar un peso al pueblo de México. Y sí, señores, y sí, señores, quien compra la presidencia termina vendiendo al país. Por ello, las transnacionales llevaron a Peña Nieto a la presidencia y, pues, como dice el dicho, el que paga, manda. La reforma que hoy nos presenta es grave, la más grave de todas las reformas estructurales, porque se busca que se compartan las utilidades, sobre todo lo que tiene que ver con la perforación de pozos petroleros. Es una vulgar mentira que Pemex esté quebrado. Y nada más les doy unos datos. Pemex es el quinto productor de crudo en el mundo. Ocupa el lugar número 11 como compañía con mejores ingresos a nivel mundial. La posición número 13 en reservas de crudo y en capacidad de refinación. Y el lugar 17 en producción de gas. Y todo esto con la actual estructura de Pemex. Es decir, con un sindicato corrupto encabezado por el senador del PRI, Romero de Chavos. Quien hemos conocido que se pasea su hija por el mundo dándose los lujos de multimillonaria con los recursos del pueblo de México. El problema se encuentra en la injusta y desproporcionada carga de impuestos que tiene que pagar Pemex. Pues aporta casi el 40% de todo el presupuesto a nivel federal. Por eso es importante seguir contando con esos ingresos los que genera Pemex y por tanto mantenerla como patrimonio único nacional y no compartirlo con empresas privadas. Pero no solo van no solo van con Pemex. También el paquete incluye Comisión Federal de Electricidad. Y con esta reforma se abriría aún más la producción de energía a particulares. Se les permitirá la transformación y solo rentarán a CFE las torres para la transmisión. Lo que les dará la posibilidad de tener precios exclusivos para sus grandes empresas y sus industrias. Mientras el resto de la población como es el caso de Chiapas seguiremos pagando altas tarifas impuestas por la CFE pues tendremos que pagar todo como a ellos como ellos nos digan. Los recursos naturales no son del gobierno son de la nación y por ello existe la legítima tarea de impulsar una consulta nacional para que el pueblo de México sea quien decida sobre tan trascendente acto. Modernizar sin privatizar es la propuesta del PRD. Debemos consultar al pueblo de México y de Chiapas pero que la clase política juega las carreras en este tema solo para ser el primer Estado en aprobar esta reforma. ¿Qué análisis pudieron haber hecho de esta? ¿Con qué argumentos soportarán su voto? Acá representamos a los intereses del pueblo por sobrecorrientes partidistas y por sobre los intereses de las empresas petroleras. No seamos parte de la historia oprobiosa de esta nación. No traicionemos al pueblo de México y a los héroes que nos dieron patria. Es cuanto, señor presidente.